Miren, lo más importante de este trabajo es la responsabilidad. Si tú estás dispuesto, bienvenido. Si no... No, no, por supuesto. Cuente conmigo. Oiga, pero ¿y él la ayuda así de repente? ¿Le pasa sus luquitas o trae algo para la casa? Sí, pero yo preferiría que no le pasara nada en realidad. ¿Y por qué? Porque... porque tú sabes que esa es plata como de dudosa procedencia, man. Oye, si yo vivo con el creador en la boca pensando que cada vez que toca el vestido son los carabineros. ¿Qué andáis trayendo? A que me encargo la otra vez, ¿se acuerda? ¿Computador? Dime lo bueno. Te peque. ¿Me tratáis con un cabrón chico porque yo soy tu hermano mayor? Bueno, demuéstralo entonces por Leo. Se puede engañar a mi vieja, pero no por mucho tiempo más, Leo. ¿Y a mí tú crees que yo soy tonto? Si sé en lo que andáis metido. Ya, me adelantando, yo soy tonto. Bueno, uno andáis tomando más de la cuenta, pero paséis todo el día apurado. Y dos andáis robando. La gracia es no caer en la cárcel. Así nomás. ¿Sabéis lo que tenemos que hacer? Dar un buen golpe. Agarrar un buen billete y forrarlo. Pero hay alarmas por todas partes también. Bueno, aunque si llega a pasar algo, igual está segura la mercancía.